El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenas noches, señores televidentes. Nuevamente hoy, miércoles 15 de febrero del año 2023, este programa New Vision Report. Hoy me toca hacer el programa solo. Mis compañeros hoy tenían un compromiso político. El licenciado Alejandro Pérez Saldaña, no olvidemos que él es un abogado político. Y Fernando Correa, que creo que está de vacaciones porque me ha tocado suplantarlo y es bastante difícil porque él es un periodista prestigioso. Bueno, los temas son los temas que han venido sucediendo. Hemos estado en el seguimiento a los secuestros que se ejercieron por parte de nuestra compañera Chirly Castañeda en contra de medios digitales y foco la señora Planels y el señor Mauricio Valenzuela. Todos empezaron a sangrar por la herida y creo que hubo una entrevista de Camacho por ahí que no sé si producción la tendrá, donde Camacho en una entrevista en otro canal trataron de acercarlo diciendo ellos que era un exceso lo que se había hecho, pero cuando Camacho le hace la pregunta al señor Atenógeno Rodríguez de que si la acción era ilegal, él contestó que no. Le preguntó si la persona tiene o no derecho a solicitar una demanda civil o penal, dijo que sí. Pero que no, que era muy excesivo. ¿Cómo va a ser excesivo cuando este muchacho todavía el día de hoy patrocinado por los que le bajan el billete no ha parado de seguir atacando a Ricardo Martinelli, a la familia Martinelli y a las empresas de Ricardo Martinelli? No ha parado, es una obsesión que tiene con Ricardo Martinelli y su familia, sus empresas y aquí nos damos cuenta que si no actuamos de esa manera, de ejercer civilmente los derechos o las ofensas que ha manifestado, toda vez que de tantas querellas que se le han puesto por parte del equipo de defensa, en ninguna le han hecho absolutamente nada. Todos los casos lo han archivado, que es un tiburón blanco pero que no es este tiburón blanco, que es Martinelli pero que no se lo lafó, bueno, mil excusas y se tomó la determinación de llevar a cabo este secuestro, este, cuando eran los secuestros de las cuentas y demás, ellos no han hecho nada más que llorar y llorar y llorar diciendo que se está atacando la libertad de expresión. Hubo una intervención de parte de una embajada extranjera que no es correcta, se habla de corrupción y mire lo que les voy a aclarar el día de hoy. Ningún caso por el cual Ricardo Martinelli ha sido investigado guarda relación con que se haya robado absolutamente nada. ¿Por qué? Yo tengo tres certificaciones que pedí y que son pruebas y todo, ¿lo saben por qué? La hemos sacado aquí, donde la Contraloría General de la Nación, escuchen lo que le digo, la Contraloría General de la Nación, se certificó de que Ricardo Martinelli nunca ha sido investigado, ni filiado, ni, este, ellos le tienen una denominación ni relacionado a ningún informe de auditoría. O sea, que si los fiscales de Kenia Porcel, de Varela, los fiscales vendidos estos que estaban y que se atrevieron a hacer muchas cosas, hubiesen querido hacer algo, debieron haber, este, uno, pedido una extradición a Ricardo por esos casos. No violar el principio de especialidad como lo hicieron. Ellos violaron, por ahí me dice Alejandro Pérez, tiene una teoría que el gringo dijo que es que del 19 se la habían quitado, pero eso no se lo notificaron a nadie. Todo eso tiene que ser notificado. Ni la jueza, ni la fiscalía, ni la cancillería tienen absolutamente nada que justifique lo que se está diciendo. Y muy por el contrario, esa situación nunca se pidió. Si tanto era el delito que había cometido, yo a veces me pregunto por qué lo entregaron a Panamá y no lo juzgaron allá. Entonces, estas son pantominas, no sé cuáles son los cuentos con los que le van a la embajada, con los que le hablan al alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, pero lo que tienen que dedicarse es decir la verdad. Decir, señores, miren, el 11 de junio del año 2018, cuando Ricardo Martinelli pisó Panamá, no cerramos ningún proceso. O sea que ese día violamos el principio de especialidad de Ricardo Martinelli y simple y sencillamente violamos un tratado de tradición entre Panamá y Estados Unidos y violamos la ley 75 de la República de Panamá en 1904. Entonces, eso es lo correcto. Vivimos en un país democrático, un país independiente, un país que tiene su propia constitución. Porque si aquí vamos a juzgar al camarógrafo porque un funcionario de Estados Unidos dijo que hay que juzgarlo, entonces, ¿en qué país estamos viviendo? Estamos volviendo a la era de los cavernícolas, donde no existía la ley. Un machetazo, un garrotazo y listo. Entonces, la justicia no se puede manejar como hace Planels o como hacen los otros, pidiendo, señores de Estados Unidos, vengan a poner orden aquí porque el gobierno y la juzgada y los que acusan no tienen prueba para aprobar los delitos que dicen que están acusando. Porque hablan de corrupción, 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 pero si a él lo trajeron extraditado fue por un delito de interceptación de documentos, de telefónicos y por seguimiento ilegal. Y trataron de meter dos peculados que en ese momento no existían, pero Jardín lo inventó para poder cumplir porque la extradición se les estaba cayendo y simple y sencillamente violaron la ley. Cuando este caso que lo ganamos, ellos presentaron unos recursos, se presentó una anulación, fuimos a la anulación, el tribunal decidió algo importantísimo. Decidió que los dos delitos de peculado no existían. Entonces, ¿dónde está la famosa plata que dicen que se robó? Porque quedamos en otro juicio de pinchazos por delito de interceptación de comunicaciones y seguimiento sin autorización judicial. ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo a veces me pregunto, ¿será que la canciller o el canciller están pasando información? Porque todo esto, para que un país se pronuncie con relación a otro, tiene que haber una intermediación diplomática porque así lo rige nuestra constitución. Todo tiene que ser y la ley lo establece de esa manera. Tiene que ser a través de los conductos diplomáticos. Y resulta ser que aquí cualquiera habla, cualquiera dice, miren, para el año 2019, el fiscal David Mendoza, que ya no es fiscal, era el fiscal de crimen organizado primero, fue abordado por Kenia Porcel, por Tania Sterling y el resto de las fiscales que se prestaron para servir a Juan Carlos Varela. Y le dijeron a ese fiscal, nosotros queremos que metas a Martinelli preso. Hoy día me enteré que Tania Sterling, y quiero que sepa, Tania, que ya lo sé, que fuiste a pedir que metieran a Marta de Martinelli presa, sin una prueba, sin absolutamente nada que pudiera justificar una medida tan atroz como la atención preventiva. Y mucho menos en procesos que no existen y mucho menos sin pruebas. Entonces, resulta ser que el fiscal ya obligado técnicamente presentó una solicitud de excepción porque, ya yo lo he explicado varias veces, para poder uno pedir que a una persona que fue extraditada por uno delito se le juzgue por otros delitos, se tiene que pedir un permiso que se llama excepción al principio de especialidad. Entonces, ese fiscal hizo la petición, sacó el expediente panameño en español, lo tradujo al idioma inglés y lo mandó a través de la Fiscalía de Asuntos Internacionales, está a su vez a la Cancillería, la Cancillería, a la Embajada de los Estados Unidos, donde simple y sencillamente la Embajada tenía que poner un aval, una firma, para que eso fuese hacia los Estados Unidos. Pero, ¿qué resulta ser que esa documentación fue regresada a la Cancillería, a la Fiscalía de Asuntos Internacionales y la Fiscalía de Asuntos Internacionales a la Fiscalía de Crimes Organizados? Y fue devuelto porque le dijeron que estaba mal foliada. Foliatura es la cronología numérica que tienen los expedientes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso regresó, ya ese fiscal no era fiscal, era el fiscal Emeldo Márquez. Emeldo recibe eso y muy inteligentemente, porque yo reconoce que es inteligente, él dejó eso ahí. ¿Por qué lo dejó ahí? Lo dejó ahí simple y sencillamente porque él sabía que esta solicitud solamente la podía hacer un juez de la República de Panamá. Él no tenía competencia. Así como Tania Estelen y la exprocuradora, la espía y solda, no tenían competencia para meterse en la extradición de Ricardo Martinelli. Y lo hicieron, tal como consta en la documentación y factura que trajimos de los Estados Unidos que nos entregó la Cancillería, de la firma de lobista que se contrató, que se le pagaron dos millones de dólares para darle el secuencio a una extradición, que lo tenía que hacer Estados Unidos sin haber pagado Panamá ningún centavo. Entonces, eso fue lo que sucedió. Agarraron de forma irresponsable, se metieron en una extradición, a ellas decidir lo que se tiene que hacer, ellas atender a los abogados de los Estados Unidos. Imagínense que hasta las pizzas, los taxis, lo que se comía en Panamá lo pagaba. Eso fue una burla para la República de Panamá. Entonces, yo creo que hasta las champaños, whisky o cerveza que se tomaron, todo lo pagó la República de Panamá. Solapado por la corte que Jerónimo Mejía sabía y Harry Díaz sabía de que Kenia y Tania no podían entrar en ese caso de la extradición. Peor, vamos al otro. Ricardo Martinelli era diputado para la SEM. Entonces, ¿qué hacía Zuley Camur con Namari Rodríguez investigando a Ricardo Martinelli? No había competencia. Aquí se violó la ley. La presidenta de la Corte de Suprema de Justicia, con esta información que yo estoy dando, debería buscar la forma de decir o sancionar a todas esas personas que participaron porque cometieron un delito. Violaron la ley, violaron la Constitución, violaron tratados internacionales. El día de mañana, cualquier país que firma un tratado, un convenio, un acuerdo con Panamá, tiene que saber que aquí en Panamá no se respeta la firma de un tratado. No lo respetan. Aquí no hay seguridad jurídica. Y no hay seguridad jurídica porque simple y sencillamente esos fiscales, esos funcionarios, se corrompieron. Los corrompió el presidente de la República. Por eso es que cuando salían fotografiadas, y se lo digo yo que ya tengo bastantes años, jamás en mi vida yo había visto fiscales metidas en la presidencia fotografiándose con su héroe. Y era que les estaban dando premios. Habrá que averiguar y algún día nos vamos a enterar cuáles fueron las canonjías o beneficios que recibieron. Eso nos vamos a dar cuenta algún día. Entonces, producción, quiero hoy presentar una faceta del jefe. El jefe sigue en campaña. El jefe va a correr. El jefe está buscando los votos. Tengo un invitado que está por allá, que es un joven al cual le quiero hacer algunas preguntas. Pero el jefe esta semana se convirtió en artista. Entonces, por favor, producción, ponga el video del jefe, el gurú gurú del jefe, por favor. Oye, yo estoy en la cima. Soy un experto. Como yo no hay dos. Piénsalo bien. Déjame explicarte una cosa. Yo soy, yo soy, yo soy el gurú. Yo soy el gurú. Yo soy, yo soy, yo soy el gurú. Oye. Eso lo sabes. Oye. Yo soy, yo soy, yo soy el gurú. Oye. Yo soy el gurú. Yo soy, yo soy, yo soy el gurú, tú sabes que soy el gurú. Yo soy el gurú, lo que necesitas, y puedo cambiarte la vida. Tengo la llave, tengo la clave, yo sé lo que tú necesitas. El rey del negocio, el especialista. Yo sí sé por dónde, pa' que tú me sigas. Sí, 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 sí. Yo soy el gurú, yo soy, yo soy, yo soy el gurú, eso lo sabes tú. Yo soy, yo soy, yo soy el gurú, yo soy el gurú, yo soy, yo soy, yo soy el gurú, tú sabes que soy el gurú. No pierdas la fe, mantén la esperanza, un nuevo futuro te alcanza. En Dios siempre pon la confianza, Él manda a personas que avanzan. En la casa me dicen gurú, en la calle me dicen gurú, en el trabajo me dicen gurú. Todo el mundo me dicen gurú. Yo soy, yo soy, yo soy el gurú. Gurú, gurú, eres mi gurú. Yo soy, yo soy, yo soy el gurú. Mi gurú, tú eres mi gurú, gurú. Yo soy, yo soy, yo soy el gurú. Gurú, gurú, eres mi gurú. Yo soy, yo soy, yo soy el gurú. Mi gurú, eres mi gurú, gurú. Un gurú es la máxima evaluación que se le da a una persona Que es el mejor en lo que hace O sea, un experto en la materia Bueno, ya observamos al jefe en su video El gurú Esta es la nueva calcamonía del gurú gurú De Ricardo Martínez Bueno, tengo invitado Memo, identifícate, es un joven panameño Empresario Muy conocido por muchos Para que él me dé su opinión con relación ¿Qué opinaste tú de la canción? ¿Qué opinas de la candidatura de Ricardo Martínez? Para ustedes los jóvenes, ¿qué es? Di tu nombre, Memo Bueno, mi nombre es José Cuevas Me conocen como Memo Oye, muy interesante la canción Me encantó, me encantó Está muy bueno para los carnavales ¿Qué te parece Ricardo Martínez? Martínez, tú como joven Que vas a votar en estas nuevas elecciones ¿Qué te parece? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo que trabajo en el sector del agua En lo que es trabajo mucho con los temas de Lidán Tratando de resolver Tú sabes, muchas complicaciones que a veces se dan con los temas de salud y el agua Más que todo Martínez, sí tenía una propuesta muy interesante Que era la de los plomeros La de los plomeros de tratar de resolver toda esa problemática de las fugas del agua Que tiene Lidán A través de darle trabajo a los plomeros en Panamá Ahí fue donde realmente yo logré conectar lo que yo hago con mi negocio Que es un negocio familiar Que ya tiene más de 31 años en el mercado Con las ideas de tratar de darle No solo estar regalando cosas y estar como hacen los políticos tradicionales Sino que pensar en brindarles trabajos estables Y no de manera, no depender del sector público Sino hacerle de una manera privada Que fue lo que me gustó Tú eres un hábitat empresario La pregunta es ¿Qué le recomienda a toda la juventud en estas nuevas votaciones Cuando Ricardo pueda postularse presidente de la República? Bueno, primero que todo que se cuiden en estos carnavales Que se mantengan sanos Y bueno, siempre manteniendo la tranquilidad que se quiere mantener Y bueno, que vean bien las propuestas y que piensen bien Porque realmente el presidente Ricardo Martinelli Tiene tremendas propuestas para todos Bueno señores, no tenemos más El tiempo se nos agotó Saludo a todas las personas Que de alguna u otra forma ven este programa Oliver Gómez A Cenairita A Ricardo Martinelli A Chile Castañeda Alejandro Pérez que no pudo venir A Yannick, nuestro productor Y al resto de los muchachos, los camareros Porque siempre nos apoya A mi familia A todos los panameños Cuídense No hagamos desor Esto es una tristeza muy grande Por el accidente que ocurrió el día de hoy Con los migrantes Personas realmente que andaban buscando un mejor futuro Y lamentablemente ocurrió un accidente que nadie lo prevé Estoy bastante satisfecho por la actitud de la directora de migración Y del resto de los entes de seguridad Que están ayudando y aportando en ese tema para poder paliar esa desgracia Hasta el próximo, no el próximo miércoles no hay programa Estamos en Canadá Así que hasta la próxima La próxima vez Y recuerden El Gurú Gurú De Ricardo Martinelli A ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!